Bueno, ahora sí, completo el cuento La joyita del sabor neman, caso Gaspar, del libro Un elefante ocupa mucho espacio. Aburrido de recorrer la ciudad con su valija cuestas, hasta vender por lo menos doce manteles diarios, harto de gastar suelas, cansado de usar los pies, Gaspar decidió caminar sobre las manos. Desde ese momento, todos los feriados del mes se los pasó encerrado en el altillo de su casa, practicando posturas frente a un gran espejo. Al principio le costó bastante esfuerzo mantenerse en equilibrio con las piernas para arriba, pero al cabo de reiteradas pruebas, el buen muchacho logró marchar del revés con asombrosa habilidad. Una vez conseguido esto, dedicó todo su empeño para desplazarse, sosteniendo la valija con cualquiera de sus pies descalzos. Pronto pudo hacerlo, y su destreza lo alentó. Desde hoy, basta de zapatos, saldré a vender mis manteles, caminando sobre las manos, exclamó Gaspar una mañana mientras desayunaba. Y dicho y hecho, se dispuso a iniciar esa jornada de trabajo andando sobre las manos. Su vecina barría la vereda cuando lo vio salir. Gaspar la saludó al pasar, quitándose caballerosamente la galera. ¡Buenos días, doña Ramona! ¿Qué tal sus canarios? Pero, como la señora permaneció boquiabierta, el muchacho volvió a colgarse la galera y dobló la esquina. Para no fatigarse, colgaba un rato de su pie izquierdo y otro del derecho la valija con los manteles, mientras hacía complicadas contorsiones a fin de alcanzar los timbres de las casas sin ponerse de pie. Lamentablemente, a pesar de su entusiasmo, esa mañana no vendió ni siquiera un mantel. Claro, ninguna persona confiaba en ese vendedor domiciliario que se presentaba caminando sobre las manos. Me rechazan porque soy el primero que se atreve a cambiar la costumbre de marchar sobre las piernas. Si supieran qué distintos en el mundo de esta manera, me imitarían. Paciencia, ya impondré la moda de caminar sobre las manos, pensó Gaspar. Y se aprestó a cruzar una amplia avenida. Nunca lo hubiera hecho. Ya era el mediodía. Los autos circulaban casi pegados unos contra otros. Cientos de personas transitaban apuradas de aquí para allá. ¡Cuidado, un loco suelto! Gritaron a coro al ver a Gaspar. El muchacho las escuchó divertido y siguió atravesando la avenida sobre sus manos lo más campante. ¿Loco yo? ¡Bah, opiniones! Pero la gente se aglomeró de inmediato a su alrededor y los vehículos lo aturdieron con sus bocinazos, tratando de deshacer el atascamiento que había provocado con su singular manera de caminar. En un instante, tres vigilantes lo rodearon. Está detenido, aseguró uno de ellos, tomándolo de las rodillas, mientras los otros dos se comunicaban por radio o teléfono con el departamento central de policía. Pobre Gaspar, un camión celular lo condujo a la comisaría más próxima y allí fue interrogado por innumerables policías. ¿Por qué camina sobre las manos? Es muy sospechoso. ¿Qué oculta en sus guantes? Confíese, hable. Ese día, los ladrones de la ciudad asaltaron los bancos con absoluta tranquilidad. Toda la policía estaba ocupadísima con el caso Gaspar, sujeto sospechoso que marcha sobre las manos. A pesar de que no sabía qué hacer para salir de esa difícil situación, el muchacho mantenía la calma y, sorprendente, continuaba haciendo equilibrio sobre sus manos ante la furiosa mirada de tantos vigilantes. Finalmente, se le ocurrió preguntar. ¿Está prohibido caminar sobre las manos? El jefe de policía tragó saliva y le repitió la pregunta al comisario número uno. El comisario número uno se la transmitió al número dos. El número dos al número tres. El número tres al cuestro. En un momento, todo el departamento central de policía se preguntaba. ¿Estás prohibido caminar sobre las manos? Y por más que buscaron en pilas de libros durante varias horas, esa prohibición no apareció. No, señor. No existía ninguna ley que prohibiera marchar sobre las manos, ni tampoco otra que obligara a usar exclusivamente los pies. Así fue como Gaspar recobró la libertad de hacer lo que se le antojara siempre que no molestara a los demás con su conducta. Radiante volvió a salir a la calle andando sobre las manos. Y por la calle debe de encontrarse en este momento, sí, con sus guantes, su galera y su valija ofreciendo manteles a domicilio. Ah, y por supuesto, caminando sobre las manos.